Penalti del COVID-19 para Can Yaman en Italia Can Yaman fue a Italia para que el director Fersan Ospetek rodara el comercial. El famoso actor creó una estampida frente al hotel donde se hospedaba. Al ver a la multitud, Yaman bajó al frente del hotel y se reunió con sus fans. Yaman, que abrazó a sus seres queridos y se tomó una selfie, fue multado con 400 euros por violar el reglamento COVID-19. Can Yaman, que tiene una gran base de seguidores en Italia, fue a Roma para el comercial que protagonizará. Según el informe de Niloufer Sensos de Abertur, cientos de fanáticos de Yaman, que se enteraron de que había venido a Italia, se reunieron frente al hotel. Al ver a la multitud, Yaman bajó al frente del hotel y se reunió con sus fans. Yaman, que abrazó a sus seres queridos y se tomó una selfie, fue multado con 400 euros por violar el reglamento COVID-19. Cuando salga por la puerta trasera, se alegó que Yaman y la gerencia del hotel habían acordado previamente que el actor usara la puerta trasera del hotel. Sin embargo, Yaman salió por la puerta principal del hotel para tomarse selfies con sus fans y firmarlas. Comportamiento inaceptable, la policía intervino con la multitud después de que los partidarios se reunieron. El jefe de policía Franco Gabrieli criticó duramente el incidente como, comportamiento inaceptable. Gabrieli, tales hechos exponen a personas descuidadas a la infección por coronavirus y desacreditan el trabajo de la policía, utilizaron expresiones. El jefe de policía advirtió a los fanáticos de Yaman que eviten nuevamente tal evento. Gracias por ver.